a la hora extraditable. Yo no he cometido ningún delito en el territorio de los Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo. El hecho de perder los partidos de fútbol no significa que uno tenga que ser un delincuente. ¡Fue la luna! ¡Fue la luna! ¡Fue la luna! Sus juegos para librarse de la extradición a los Estados Unidos retumban en el infinito como esos gritos perdidos de millares de hinchas peruanos afónicos encarcelados en su pasión. ¡Vamos los siempre! ¡Sus luces! Yo jamás he ido por la espalda de ningún dirigente a tratar de sacar ningún provecho en ninguna reunión, ni con dirigentes, ni tampoco con las empresas que tenían los derechos a tratar de sacar un beneficio personal. Jamás en ninguna reunión donde yo he estado se ha dado un hecho de esa naturaleza. Al otro lado de la tribuna, un colaborador eficaz, un chileno que juró y rejuró inocencia en medio del terremoto FIFA. Jau está en Suiza cuando se produce el operativo del FBI, pero se defiende de las sospechas. Pero su miedo a la cárcel pudo más que los juramentos FIFA y cantó como ese hincha que lo deja todo en la cancha. Sergio Hadwell cantó y rompió el fair play de su club y dijo su verdad al FBI. Según la investigación de la fiscalía estadounidense, la empresa Datiza paga 100 millones de dólares en coimas por los derechos de televisación de cuatro Copas América. 20 millones solo por firmar el contrato y 20 millones por cada edición del torneo. Esta es realmente la Copa del Mundo del Fraude, pero hoy le hemos dado una tarjeta roja a la FIFA. Los beneficiados son dirigentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Tres millones de dólares para el presidente de la Conmebol, Eugenio Figueredo, y los presidentes de las federaciones de Brasil y Argentina. Otros siete dirigentes reciben un millón y medio, pero el FBI no identifica a quién. ¿Tú crees que existen pruebas para ser extraditados? Pero si ya confesó. O sea, la prueba de que Burga ha recibido la da a él. Ahora, si Burga ha ingresado ese dinero a Estados Unidos, o ese dinero ha venido por fuente americana, o ha pasado por Estados Unidos, es decir, Burga se compró con una tarjeta de crédito, un chocolate en una farmacia de Estados Unidos, y ese dinero es negro, es delito. Para eso está el Patriot Act. O sea, tú no puedes utilizar el dólar para delinquir en ningún lugar del mundo. 162 largos días, encerrado en piedras gordas, en los que Manuel Burga Seovane ha visto pasar lentamente sus 58 años de edad. Estamos tratando de capturar a los acusados que faltan. Si ellos están en territorio americano, los traeremos aquí y empezaremos el caso de inmediato. Si no, haremos el proceso de extradición. Que vaya yo allá y demuestre mi inocencia. O sea, sin ninguna prueba yo tengo que ir a demostrar mi inocencia. O sea, tengo que desarraigarme en mi familia, dejar a mi hija, a mi hijo, a mi esposa, hoy día privado de viajar también a los Estados Unidos. Fácil. Vaya nomás, vaya usted allá, pero ¿con qué prueba? ¿Bajo qué concepto voy? Yo no he cometido ningún delito, yo no he firmado ningún documento futbolístico en los Estados Unidos. Nada, absolutamente nada, que me pueda implicar. 12 de ellos, como el hombre fuerte y poderoso de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Sabía usted que la policía ya lo iba a detener? ¿Por qué no se entregó? ¿Por qué no facilitó las copas? O sea, aquí vale la trampa, aunque sea como sea, para conseguir el objetivo. A mí no me educaron para transar sobre la base de la trampa. Como una película sin cortes comerciales y cuyos protagonistas están presos, acusados de recibir sobornos, entre otros supuestos delitos, en los Estados Unidos. Porque hoy me contó alguien, una fuente, que sabe que ha trabajado con el FBI y me dice, hey, pirate, cuando empiezan a detener, saben absolutamente a dónde van y tienen todo cerrado, todo perfectamente armado. Este es, en exclusiva para Reporte Semanal, el cuadernillo de extradición de Manuel Burga, el extraditable, que podría ser el último peldaño de un largo viaje a los Estados Unidos. Jack Wagner, Eduardo Lee, Julio Rocha, todos los acusados, señor juez. Todos los acusados, en la acusación formal, todos tienen imputación necesaria. Y cuando llegamos a Manuel Burga, aparte de los tipos penales, no se describe un solo hecho, señor juez, para poderlo verificar claro, expreso y circunstanciado, claro, preciso y circunstanciado. Ni en la demanda de extradición, ni en la subsanación, que es de menos páginas todavía, se formula un solo cargo. 247 páginas de aquel cuadernillo de extradición que el doctor César Nakazaki, abogado de Manuel Burga, intenta neutralizar en la cancha legal, allí donde los agentes especiales del FBI hicieron una jugada magistral, una de pizarrón con conspiradores y delatores que estaban cerca, muy cerca de la cúpula. Siempre hay una amenaza implícita de que si no coopera, lo van a enjuiciar a él. Esto fue un hecho en conjunto con autoridades chilenas en Santiago, quienes fueron, me parece, las que le presentaron los documentos. Hadwe no volvió a levantar otra copa. Levantó vuelo y viajó a Miami, donde firmó un acuerdo de confidencialidad total, como lo señaló el programa Contacto de Chile. Hadwe tendría otras entrevistas en la embajada de los Estados Unidos en Santiago. Según sus cercanos, Sergio Hadwe está en Estados Unidos bajo la figura de colaborador, después de haberse autodenunciado ante la justicia norteamericana y devolver el dinero que le detectaron. A cambio, recibirá inmunidad total o parcial. A la hora que ejecutan el crimen, estos señores necesitan a los sinvergüenzas y a los coimeables. ¿Los coimeables aceptaron la coima? Sí. ¿Dendré a esos coimeables está Burga y todos los demás? Sí. ¿Por qué? Porque Burga lo ha aceptado. Y hay innumerables testimoniales donde Burga dice que lo ha aceptado. ¿Burga tiene cuentas en el extranjero? ¿Burga tiene tarjeta de crédito en el extranjero? Agentes especiales del FBI que acusan directamente a Manuel Burga de Asociación Delictuosa para acordar, realizar o participar en actividad de delincuencia organizada relacionada con fraude electrónico en los Estados Unidos. Y en la medida que en Estados Unidos tú das información eficiente, certera, confiable, acá hay un tema que se llama colaboro eficaz. El problema de Burga es que él está en este chongo como consecuencia de que un colaboro eficaz le ha tirado dedo. Es decir, yo lo coimeé. A él lo coimearon. ¿Cuál es el tema de Burga? Que él ya no está en condiciones de dar información eficaz. El expediente de extradición Burga-Seoane se inició aquí en Brooklyn, Nueva York, hace más de 12 meses, en coordinación con las oficinas del FBI en Sao Paulo, Santiago de Chile, Buenos Aires, Miami y Lima. Pero algún día, como yo siempre digo, algún día la verdad, tarde o temprano llega. El grupo de los seis que conformaba, todos están allá, están como colaboradores eficaces y se han acogido a la terminación. Entonces el único que está faltando que vaya es el señor Manuel Burga. Porque además, lo que está mostrando con su negativa, aceptar su culpabilidad acá en el Perú, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, no estamos hablando de cualquiera. La señora Lynch es la fiscal de la nación del país más poderoso del mundo. No estamos hablando de improvisados, no estamos hablando de loquitos, no estamos hablando de gente que le importa si Claudio Pizarro mete goles o no le mete goles, si Perú fue al Mundial o no fue al Mundial. Chile ha ido al Mundial y está en Cana el presidente de Chile. Colombia ha ido al Mundial y está en Cana, el boliviano casi va al Mundial. Eso le interesa. Interesa si recibió dinero negro y si lo recibió ya lo aceptó. Entonces él tiene que ir a ser juzgado. Es la historia de la investigación del agente especial del FBI, Paul Jaruz, que bajo juramento señala a Manuel Burga y 15 reputados miembros de la FIFA de esta parte del continente como presuntos responsables de delincuencia organizada, fraude electrónico y lavado de dinero. En un episodio histórico del terremoto FIFA aquí en Zurich, se abrió el expediente Blaters. ¿Cuánto ganaba el presidente FIFA? 4 millones de dólares. Y en Lima, Burga pelea por evitar la extradición a los Estados Unidos. Una investigación intercontinental que se inició con la caída de la cúpula FIFA en Zurich, Suiza, y que fue el epicentro de la mega investigación del FBI que develó el verdadero rostro de estos ejecutivos de saco y corbata. La primera denuncia que hace Estados Unidos aparece en el nombre de José Avila como co-conspirador 2 y arrepentido, yo dije, muchos argentinos se van a tener que agarrar las manos porque José Avila era el dueño de todo lo que serían las transmisiones televisivas en Brasil. Decir Brasil es casi, decir América. Claro, eran dos empresas, eran trafic y torneos que van juntos. Pero que no puedo aceptar ahora que se diga que yo soy un delincuente por el simple hecho de que hay un testigo eficaz. Todo el mundo sabe quién es, como bien lo ha dicho el mi abogado. Muy fácil, la prensa publicó y dio varios de sus nombres. En la página 7 de la declaración jurada del agente especial del FBI se señala en el punto B del plan de soborno de la Copa América y dice, literalmente, Burga participó en un plan de soborno que incluía la venta de derechos de marketing de ciertas ediciones de la Copa América. Yo he tenido varios procesos acá en el Perú y de todos salí absuelto. Hay dos que están en giro ahora y espero salir absuelto. En las comisiones del Congreso igual, porque nunca hubo una prueba en contra, porque nunca hicimos nada incorrecto. El hecho de perder los partidos de fútbol no significa que uno tenga que ser un delincuente. Yo hice lo mejor por mi país. Entonces, traje los mejores entrenadores, le di las mejores situaciones a todos y di todo lo que fuera necesario. No se dieron los resultados. Eso no me convierte en un delincuente. Durante sus negociaciones con los ejecutivos de Danisa en el 2013 o alrededores de esa fecha, los dirigentes de la Conmebol y la Conca Cap, implicados en el plan, incluyendo Burga, colectivamente dirigentes y conspiradores, condicionaron la venta de los derechos comerciales de las ediciones 2015, 2016, 2019, 2023 de la Copa América. Todos los que han intervenido, todos están allá. De todos los que han participado en la firma del contrato, están allá. El único que está faltando es Manuel Burga. Bueno, él siempre argumenta que es por motivos de que el Perú no fue al Mundial, porque hay alguna malversación contra su persona. Eso no es cierto. Acá no lo está pidiendo la justicia nacional. Acá lo está pidiendo la justicia de Estados Unidos. En los próximos días, Manuel Burga se juega el suplementario en su proceso legal de extradición. La sala permanente de la Corte Suprema fijará fecha para la audiencia de verificación de documentos y con ello, declarar o no declarar improcedente la suerte del extraditable Burga. Les pido que no me alejen de mi patria y de mi familia. Y culpino con la misma frase que dije hace 94 días. No tengo nada que devolver porque nada recibí, ni a nadie aquí me echaron porque nada me ofrecieron, ni nada pedí. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.